Hola amigos de youtube, en esta ocasión vamos a aprender a hacer el hard reset de un LG L32 Dual de doble sin car Aquí pueden observar el modelo, es un LG E435G Bien, para hacer este equipo vamos a hacer lo siguiente, asegurándonos de que la batería tenga carga Vamos a dejarla un poco suelta, vamos a sujetarla y vamos a hacer la siguiente combinación de teclas Vamos a presionar volumen menos y la tecla de encendido e ingresamos la batería Cuando ingresemos la batería vamos a tocar rápidamente la tecla home táctil que vemos aquí, la de la casita La tocamos seguidamente, apenas sintamos que vibra el teléfono, soltamos el botón de encendido Pero mantenemos la tecla volumen menos presionada y seguimos tocando la tecla home táctil Entonces sería algo así, empezamos, volumen menos, power, ingresamos la batería, tocamos rápidamente aquí Apenas vibre soltamos y seguimos tocando la tecla home y dejamos presionado volumen menos Seguimos tocando aquí y debe aparecer el logo de Android haciendo un proceso lo cual nos indica que hemos hecho bien la combinación Y que el proceso de hard reset está en ejecución Si no le sale a la primera vuelven a intentarlo hasta que lo hagan bien Deben tener un poco de paciencia ya que este hard reset es un poco más complicado que los demás Recuerden asegurarse que la batería tenga carga Ahora solo debemos esperar un par de minutos a que termine el proceso Y nuestro equipo deberá estar completamente restaurado a su modo de fábrica Baja, puja, p跟你vernas Baja, púsica ¿C !! Baja, elephants Baja, pula, pula, pula Baja, pula Baja, pula Perdida Baja Pula Baja Rot Baja 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 Ok, ya terminó Bueno, aquí escogemos nuestro idioma de preferencia Como ustedes ya deben saber Vamos a siguiente Siguiente Esto lo configuramos más adelante Siguiente Siguiente Listo Aceptamos Y ya tenemos nuestro equipo completamente restaurado a su moda de fábrica Espero esto les haya servido Nos vemos en una próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!